Bueno, ¡vamos! Claro, hablale, aguerre, hablale, llenale la oreja, llenale la oreja, la puta que lo parió, llenale la oreja, la puta que lo parió. ¡De armas, ándate a cagar! ¡Pobre estuerto! ¡Pobre estuerto! Chupa, 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 chupa vergas Chupa, chupa vergas Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 ch Despechado está, Kevin Dawson está, despechado, despechado, despechado. Vamos, vamos a presionar. A presionar. A presionar. Un bus a pie quiso tirar. Esto va a ser contra golpe mortal. Contra guerra golpe mortal. Contra golpe, contra golpe mortal. Contra golpe, contra golpe mortal. Contra golpe mortal. Contra golpe mortal. ¡Vamos, Suárez, a seguir mordiendo! ¡Vamos! ¡Vamos, Suárez, vamos a seguir mordiendo! ¡Vamos! ¡Vamos, Suárez, a seguir mordiendo! ¡Vamos, Suárez, a seguir mordiendo! ¡Vamos! 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 García Cortinas, queda muy cerca de acá. Muy bien, Pedrillo. ¡Taita! 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 ¡Saca partido! ¡Saca! ¡Saca partido! ¡Con seguridad también sos un chupa huevos! Taquetá el monito Eso, literalmente la saca de la cancha, porque esto estadio no es, es una cancha Que de armas es un chupau, un chupaué ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, 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 vamos el caronero! ¡Vamos a hacerles un contragolpe mortal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos el caronero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos el caronero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Baja el balón, baja el balón! ¡Muy bien, sin complicaciones! ¡Mira lo que sé! ¡Por Dios! ¡Son espantosos, espantosos! ¡Son espantosos! ¡Sos espantosos tuertos! ¡Son espantosos! ¡Son espantosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!